Amigos, pues hablas Obligo, Super Pinocho, el rey de los payasos, una vez más para estar con ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos vean, y el canal Reyes de la Fantasía les hace una cordial invitación a que se suscriban una vez más. Y hoy tenemos la gran primicia de tener un artista, un hombre que hace una vida, porque les vamos a contar que es un nuevo trabajo, un nuevo gusto, y qué bueno que hace ese gusto que tiene por ser un artista, este, que es un nuevo modo de vida, ya que ustedes bien saben que lo que nos ha dado esta contingencia, nuevos proyectos, nuevos modos de hacer las cosas, por ejemplo su servidor, pues está aquí tratando de agradarles. Este, amigo, queremos saber qué haces, a qué te dedicas, obvio aquí está, pero que él nos lo diga de viva voz, este, y qué te trajo al mundo de la pintura. Bueno, antes que nada, pues espero que se encuentren bien, y invitarnos a que se suscriban a la página de las redes de la fantasía, y bueno, contestando a la pregunta del profe, pues este, yo soy empleado, este, y bueno, me trajo aquí a lo de la pintura, pues, azares del destino, no estaba esto contemplado en mi vida, pues son momentos en los que uno se quiere dedicar o descubrir que uno puede hacer otra cosa, y aquí como me llevó a lo de la pintura, haciendo unos pininos en unos acrílicos, este, junto con mi hijo, y posteriormente, pues, obsequiando un par de ellos, hasta que yo quise, pues, ver si tenían un valor, este, lo que yo estaba haciendo. Entonces subí algunos, este, cuadros, algunas plataformas de Facebook, grupos de lucha libre, y ahí fue donde, pues, le empezaron a tomar gusto a lo que yo estoy trabajando, y ya posteriormente, ahorita ya llevo bastantes cuadros, este, ahora ya me contactan, este, o algunos diseños que yo tengo en mente, los pongo en pie, y así es como, a grandes rasgos, llegamos aquí, profe. Ah, qué bueno. Este, por otro lado, presentamos a otro de los colaboradores de los reyes de la fantasía, que es, este, súper Pinocho H, ¿cómo estás, este, hijo? ¿Qué, qué tienes que comentarle aquí a nuestro amigo? Claro, sí, ¿cuánto, más o menos cuánto tiempo se lleva a hacer estos hermosos cuadros que tienen tanto sentimiento dentro de ellos? Ah, qué buena pregunta. Mira, la verdad, este, cuando tú te dedicas, en este caso, esta medida, que son de 50 por 50, si tú te le dedicas a hacerlo exhaustivamente, yo creo que día y medio, si lo terminas, pero, en realidad, pues, tengo mis actividades laborales, entonces, unos tres días, tres días y medio, este... Es el rango. Exactamente, haciéndolo detalladamente, porque, bueno, llevo algunos, este, detalles, este, me traje con algunos pinceles, este, delgaditos, algunos, bueno, lo que es el delineado, entonces, la verdad, sí, sí tiene su, su dificultad. Fíjate que esto nos da a que se amen más a la lucha libre, porque, eh, nos hace sentir que nos, nos valoran, por ejemplo, pues, en mi padre, muchas veces, este, ya voy a quedar inmortalizado, porque, inmediatamente, cuánto va a costar esa, cuánto va a, no a costar, cuánto va a, este, durar esa imagen ahí en el gusto, y si lo tiene por ejemplo la familia, no sé cuántas generaciones puedan pasar esto nos dice que es algo grandioso la lucha libre y que a muchos nos da de comerla en muchos ámbitos por ejemplo, ya sea el que vende tapitas, el que vende máscaras y muchos artículos de la lucha libre gracias a la lucha libre ¿cuál fue tu primer acercamiento a la lucha libre? mi primer acercamiento de la lucha libre nos llevó mi papá bueno, nada más somos hermanos somos dos hermanos nos llevó precisamente a la arena coliseo como una distracción de fin de semana pero realmente mi papá no era un aficionado de cajón ese día nos llevó a la arena y a partir de ahí cada ocho días estábamos viendo a las funciones de la coliseo conocimos bueno, dentro de todo a personajes en ese entonces los ochentas y los noventas que fue más o menos donde estaba muy bien la posicionada la lucha libre este y papá pues era bueno, por nosotros nos ponía hasta el frente en los asientos entonces nos teníamos aquí y ya de ahí entró esa magia al menos mi familia a mí y ya pues ahorita a mi hijo pues estamos bien bien emocionados con la lucha libre y ahora ya lo llevo a otro a otro extremo claro que sí y nada, otra pregunta antes que nada ¿cuál es tu mayor inspiración para hacer estos cuadros así como soy con tanto detalle y con tanto cariño? pues mi inspiración más que nada son las leyendas en este caso como el profesor eso es lo que me inspira que hay que como dice el profe esto no sé cuánto tiempo vaya a durar cuántas generaciones a lo mejor tus hijos lo van a tener después entonces yo creo que es algo que ya va a quedar ahí y mi inspiración básicamente son las leyendas de la lucha libre de verdad fíjate que a mí me da este me da gusto que la gente le busque que la gente este sea recia aferrada a las cosas lo digo porque fuiste una persona que se acercó a mí que me dijiste vamos a ya podemos hacer esto esto y eso a mí me gusta que la gente aparte te doy las gracias por ese palo que me estás sequeando que me trajiste pero también aquí quiero decir que toda la gente este programa está diseñado para la gente que quiera decir algo que todos obviamente que sea pues aficionado en la lucha libre no no es una regla pero quiero que toda la gente esté esto está abierto para la gente que exprese sus cosas este y te digo que bueno que eres así que eres un hombre emprendedor que le echas ganas y gracias yo te doy por querer la lucha libre que hayas agarrado este tema la lucha libre y este y también espero que que eso te dé muchas satisfacciones a lo mejor no voluntarias pero satisfacciones en que te reconozcan tus cosas que haces el esfuerzo que haces este puedes darnos tus redes sociales puedes decir lo que tú gustes lo que tú pienses lo que tú externar lo que tú quieras tus redes sociales dónde te encuentran este qué cómo le pueden hacer para acercarse sí antes que nada cuando usted lo comentó puede haber pintado carros puede haber pintado montañas puede haber pintado no sé hay grupos musicales pero pues esto es lo que a lo mejor habemos muchos que pintan esto y tal vez algunos lo llevan a un mejor trabajo no soy profesional les comento no soy no estudié pintura la verdad esto lo hago precisamente como decía el del escudio Pache Pinocho Pinocho perdón perdón salió de corazón bueno estos cuadros los pueden encontrar en mi página que se llama Seven Garage Paint y pues mi Facebook personal es Seven Ramone García algo que le quieras comentar al público un saludo a la gente a tu familia bueno pues bueno pues antes que nada nuevamente que se suscriban a este canal la verdad nos da el espacio perfecto para los que estamos ocultos atrás muy atrás de los ring muy muy atrás de todo esto la verdad suscríbanse profesor es un libro abierto la verdad el espacio está abierto también los quiero invitar a que se acerquen a ellos a que vengan a las clases de lucha libre aquí y pues bueno que chequen mis trabajos como en este momento no soy un artista así definido como tal pero tratamos de hacer algo que realmente salga de la inspiración y pues bueno pues un saludo este bueno yo soy atlantista no pero suscríbanse un saludo a Tito Tempito a mis amigos de Argentina también van a ver muchos amigos de Argentina Mito Diego bueno ustedes ya saben quiénes son y bueno saludos a mi temor ingeniero al agrícola oriental y pues vengan aquí es en plena la verdad lucho en mule por mi profesor muchas gracias este hijo ¿queda otra cosa que le quieras comentar acá en este momento? no bueno antes que nada muchas gracias por acercarse a nosotros por tenernos esa confianza de de venir y decirnos que es muy muy bueno de una persona habla muy bien de una persona pues gracias por estar aquí no pues muchas gracias a ustedes de nueva cuenta por más que nada por el espacio yo creo que no hay muchos espacios para nosotros los que somos aficionados de Hueso Colorado y pues igual los sigo experimentando en los camisarios una persona que se presta a escucharlos a enseñarles la lucha libre la verdadera lucha libre porque ya quedan pocos la verdad y en el verdad enseña la verdad lucha libre no vayan con cualquier maestro que en tres meses los quieran no ser profesionales no yo creo que por eso están ellos para que les enseñen aquí estamos a la hora de también si fíjate que eso tiene mucha razón en eso si a todos los jóvenes que quieran tener la lucha libre chequen quién van a ser sus profesores quién les va a enseñar pónganse en manos de gente que sepa porque es muy lamentable que últimamente hay muchos chavos que no saben ni siquiera parar arriba de un ring es cuestión de ustedes pero si les aconsejaría que si quieren vivir de la lucha libre o quieren destacar en la lucha libre busquen quien los guie quien los quien los saliente este este es una formación no solamente es entrenar como o entrenar un día así y una semana no o un mes hay que darle muchas ganas y volviendo a lo mismo amigo yo te doy mucho las gracias tienes el espacio abierto cuando tú gustes que tengas algo una exposición alguna cosa cuenta con nosotros este y vamos a seguirle a seguirle dando seguimiento y así es que yo le recomiendo o sea para mí esto está hermoso está perfecto porque a mí me encanta que la gente exprese sus cosas y esto creo que lo hizo con mucho cariño mucho amor por la lucha libre le doy las gracias infinitas y toda esa gente que quiera un cuadrito pues póngase de acuerdo con él ahorita que nos vuelva a repetir su sitio donde lo pueden encontrar y ahí estamos ahí andamos cualquier cosa ya saben toda esa visión comente diga pregúntenos y nosotros si podemos los guiaremos muchas gracias a todos ustedes su amigo super pinocho el rey de los payasos les dice que se cuiden y sigan con las bebidas este cuidados para que no no se febre y echenle ganas alimentense salganse al sol un ratito cuidándose siempre este amigo danos otra vez tu sitio si para checarlos los trabajos que estoy haciendo 7 Garage Paint así se llama y mi sitio personal Facebook es 7 Ramone García si ya desean algo más personal pues mi número telefónico es 55-7302-1893 con su amigo 7 así me dicen entonces pues ahí estamos pues muchas gracias pues muchas gracias por ver este video agradecido mucho que se suscriban y recuerden continúan la sorpresa en el canal de los reyes de la fantasía muchas gracias somos unos campones suscríbanse reyes bye 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 Adiós.